Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de las joyas bibliográficas del CEDOCAM. En esta ocasión les traemos una edición de las fábulas literarias de Tomás de Iriarte. Como sabrán, este célebre fabulista, dramaturgo y poeta, ilustrado y neoclásico, nació en el Puerto de la Cruz en 1750. Su trayectoria vital e intelectual estuvo determinada por la del también poeta Juan de Iriarte, que fue su tío. El reconocimiento de Tomás de Iriarte le llegó con la publicación de la obra satírica Los literatos en cuaresma, que publicó en 1773. Aunque su mayor popularidad se la debió a las fábulas literarias, que fueron publicadas en 1782. Las fábulas, como saben, son un tipo de relato breve de ficción con una intención didáctica y moralizante. Las que le traemos aquí, y que tenemos aquí en el fondo antiguo del CEDOCAM, fue publicada en Madrid por Saturnino Calleja en 1902. Y tal y como se recoge en la portada del libro, fueron aprobadas oficialmente para texto de lectura de las escuelas de primera enseñanza. Si me permiten, tengo aquí señalada una de las fábulas que me gustaría leerles a todos. Espero que les guste. Se titula El gusano de seda y la araña. Trabajando un gusano su capullo, la araña que tejía a toda prisa, de esta suerte le habló con falsa risa, muy propia de su orgullo. ¿Qué dice de mi tela el señor gusano? Esta mañana la empecé temprano y ya estará acabada al mediodía. Mire qué sutil es, mire qué bella. El gusano con sorna respondía. Usted tiene razón, así sale ella. Y la moraleja que nos presenta Tomás de Iriarte frente a esta fábula es Se ha de considerar la calidad de la obra y no el tiempo que se ha tardado en hacerla. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.